Pues welcome, welcome, bienvenidos a otra mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, en la cual vamos a estar terminando ya por fin las partes de la armadura de los Zora. Ya conseguimos la pechera, conseguimos el casco, nos faltan las piernas. Nos hemos venido al santuario donde estaba Sidon limpiando el agua y todo eso, así que he subido por aquí, tiki tiki tiki, y nos encontramos aquí. Lo único que hay que hacer, pues volver al templo. ¿Cómo se vuelve al templo? Pues tirándonos por ese torbellino, parece ser. Así que, let's go. Lo dicho, igual necesitáis más estamina para esto, pero yo es la que tengo, vale. A ver, pollo, impúlsame, arreglame la partida. Ahí está. Y ahora pues me tira así, de cabeza. Ahí en todo el medio. Y esto pues efecto retrete, ¿no? El camino es un poco largo para esta parte, pero bueno, también estaba bastante escondida, ¿eh, Nintendo? Por cierto, estoy divina con este traje que tenéis guía en el canal. La he subido concretamente ahora mismo, así que... Podéis chequearos las nuevas cositas que vayamos trayendo. Ya esta sería la guía número 50. O sea, estoy a tope. Vale, vamos por aquí. Tiki tiki. Aquí está este man diciendo, ¿hay alguien ahí? ¿No hay agua? Claro, ya no hay agua. Nos hemos pasado el templo, Kruk. Vale, la idea es ir por aquí hasta que veáis este agujero y os tiráis sin miedo. Bueno, igual con un poquito de miedo. Y aquí en teoría debería haber un cofre en algún lado. Pero bueno, me voy a perder, como siempre. Primera vez que vengo a este sitio, pues... Surprise. Igual no es ni aquí. Igual me he colado. A ver, ¿es allí? Ah, sí. ¿Por qué? Porque aparece este man. El Petrarol me lo voy a cargar también. Así, de extra. Pero no va a ser ahora. Ahora mismo lo que nos concierne es... Encontrar la parte de la armadura. Que es aquí, pero madre mía. No seré yo... Malísimo. Vale, este bicho igual me mata. Pero bueno, es detrás de una cascada. Así que hay que buscarla. Supongo que por aquí no será. Será allí. Pero si ahí ya está o no. No. Es este cofre, gente. Ahí está. Grebas de Zora. Pues ya estaría. Voy a cargarme el Petrarol. Para vosotros, jugadores. Y ya pues dejamos el vídeo aquí. A ver, ¿dónde está? Bueno. Igual esta armadura no es la mejor. Vamos a comer un poquito. ¿Dónde está? No. No. Oh, no. Ya no tiene brazos. ¿Podré usar esto? no parece es el primer Petrarock que me enfrento en este juego bueno, podría ser peor, ¿no? bueno, yo y la puntería en estos videogames eh, puedo usar el Goron al menos me ha salvado de un buen Guantún bueno me va a tocar que cocinar más, ¿no? después de esto ahí está, rompeteo, haz algo ahí está, espada maestra mierda ¿por qué hay agua? en medio del combate ah, bueno, ya va soltando cositas ah, claro, me resbalo bueno, aquí está el primer Petrarock que me cargo en este video game ¿qué sueltas? ah, bueno, es verdad esto lo he visto ya en algún video las piedras estas las voy a fusionar con la espada maestra más 21 de ataque ni tan mal, ¿no? así que nada esto ha sido a todo espero que os haya molado con combate incluido y hasta la próxima cracks la próxima gracias 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 Gracias.